Un nuevo fumigante, me puse a investigar un poco Hay un químico que mata al mosquito vivo Y hay un químico que mata a la larva Compre este, va por él Pero este es el otro que dice que sí Y diacinol, estos dos son los que yo, eh, ahorita ya tengo Uno lo usa en toda casa, uno lo usa hacia afuera ¡Buenos días, hermanos! Un día más de vlog, estamos empezando el día on the move Vamos de salida a Home Depot Tengo que comprar un nuevo fumigante Me puse a investigar un poco Y creo que el que he estado ocupando Se debe complementar con otro en la misma mezcla No sé bien cuáles son los químicos O sea, cuál hace cuál Pero hay un químico que mata al mosquito vivo Y hay un químico que mata a la larva Son dos diferentes Entonces, estoy ocupando solo uno Y la verdad es que no se han ido los moscos en su totalidad Entonces vamos a investigar un poquito A ver si ahí nos pueden asesorar No sé, ya me estaba yendo Y dejé el área de pegada como de costumbre Ahora sí, vamos a ver Vamos a ver si tienen los dos fertilizantes De facilizantes Vean, yo compré este Va por él Pero este es el otro que dice que se mezcla Este con este Pero quiero saber cuál es la diferencia Y también este prete es más peligroso Que este es más tóxico Como siempre, no sabemos con más cosas Esto es para el agave de prete de la casa La mascarilla Y nos dijeron que era este el indicado Porque el que estaba usando es para uso interior Y este es para plantas y así Vamos a ver si funciona Esto es una maravilla No sé por qué en todos lados no existen Así es un lugar donde puedas poner tu carrito Y atrasar tu coche Porque de verdad es horrible Tener que ir hasta la entrada O luego lo dejan ahí como que a la mitad de la nada el carrito ¿Qué digo? Si eres flojo Pues alguien te sube las cosas Y esa misma persona Se lleva el carrito y a la su propina Pero como yo soy súper do it yourself Yo mismo llevo el carrito Yo mismo bajo las cosas Y una cosa como esas Que literal ocupa un lugar de estacionamiento nada más Puede hacer que no tengas que andar caminando Además o dejarlo en un lugar donde estorbe Que es lo peor de todo Pero de verdad que nada más estoy esperando el momento En que sea rico y famoso No para comprarme un coche No para andar de viaje por todo el mundo Sino para venir a Home Depot Y comprar un chorro de herramientas De verdad que te puede tener tu taladro Tu sierra Tu todo O sea ya se ve como que Ya se los enseñan en otros momentos Pero como que las marcas Hacen toda su gama de herramientas En los mismos colores Y luego las tienen como en display Y se ve súper padre O sea imagínate tener así como tu Tu lugar de trabajo Como tu tallercito garage Donde puedas tener todo así como ahí Que se vea bonito Y que Ay necesito taladrar Y lo vuelves a colgar Oye de esta manera hay que cortarla Y lo vuelves a colgar Y así como tener todas esas cosas Que ni siquiera sé usar Pero quiero aprender Y como en todas las visitas a Home Depot Termina en Sands Y pues bueno Se me pegaron Unas mantecaditas Y justo lo que platicamos hace rato Del carrito Vean no hay donde ponerlo Te lo vas a tener que dejar ahí Se vean nomás Aquí Ay no entra ¿Por qué no entra? Ahora si estamos en casa Y de una vez Para no meter eso a la casa Vamos a echarle A la nave Ay no tiene nada Si le falta el chorro Tierra Para que lo tape Ay que diferencia Ahora si se ve bonito mamá Quien se porque está húmedo esto Todo Todas estas piedras están húmedas Se me hace que las dejaron Afuera y se mojaron Si se va Yo creo que si iba a faltar otra Si hubiéramos comprado dos Que bonito Pero si vamos a comprar otra Porque vean Todavía aquí se ve un poco El Lo de abajo Esta tierra Para que quede bien Este fue el tapabocas Que me Adquirí hoy Delta Llanos Porque Estaba gustando Estos tapabocas Como desechables Y O sea literal Era como para una puesta Y ya Entonces dije No manches Estoy desperdiciando demasiado Aparte Que pues mejor Con esta cosita Que aunque eso también Es desechable O sea lo puedes cambiar Pero dura más Dura más puestas Y obviamente pues absorbe más De lo que podría absorber El tapabocas Tengo que llegar allá Pero no sé si lo va a lograr Porque no puedo pasar Ahí está Esperamos no se caiga Ese es el que usamos Y es el que ahora vamos a usar Lo malo es que no lo venden En una presentación más grande Entonces Eso no nos está gustando tanto Porque al final Vamos a tener que usar más Porque la verdad es que yo soy Partícipe Y promotor De que se compren cosas Grandes Entre más grande compres Más barato sale Entre más pequeño compres La misma O sea el mismo producto Entre una presentación más pequeña Más caro te sale Pero bueno Ni modo O sea así va a tener que ser esto Y A ver cuánto nos dura Yo creo que nos va a durar Un poquito Pero vamos a ver Si funciona Estamos del otro lado Me estaba yendo Y se me había olvidado Que no me pidió Esa cosa de hasta allá ¿Cómo me va a hacer para pasar? Me caigo, me caigo Nos venimos Esto se queda aquí Ahí estamos Ahora sí Altarianos Este Algo les quería comentar Que eso me lo queda Tiene que tener un animal esto Y yo aquí poniéndome la cabeza Ya me acordé Cuando Eché el insecticida ese Adentro de la casa Se quitaron los moscos O sea adentro Durante Unas dos semanas No hubo Nada, nada De moscos Afuera sí había Entonces Supuestamente No sé que sea la diferencia O sea no sé Cuál sea el compuesto Creo que Uno Decía El que roceamos Aquí decía Que era Por contacto con el animal O sea que tiene que tocar esto Para que se muera Y el otro Tiene como que Alguna otra cosa Aparte de que es un Químico diferente En su composición química O sea no nada más Es un nombre diferente Sino la forma en la que está compuesto Ataca al mosco De diferente manera Ahora sí que esto es una cosa Prueba error Porque No conozca a nadie Que me pueda Instruir en esto Desde aquí Como alguna Algún lugar Como de fumigación Según en el centro Hay como estos lugares Donde puedes comprar Cosas para gente Que se dedica a fumigar Cosa como profesional Que le puedo decir A ver ¿Cuál es la diferencia Entre este y este? ¿Por qué este funciona De esta manera? Y que me oriente Si alguno de ustedes sabe Por favor ayúdenme Y díganme ahí abajo Porque si ustedes se meten Como a ver Cuáles son los compuestos Y cómo ataca al mosco Son palabras súper raras Es como de Ataca al mosco De manera foto No sé cuál Y geno no sé cuál Y entonces No tengo idea De qué son esas cosas Y si buscas en internet Te sale como El peligro Para los humanos De esos Como Tipos de insecticidas Entonces Eso solo me interesa Lo que yo quiero saber Es cómo ataca al mosco Y cuál es la diferencia Yo creo que En la semana Vamos a Ponernos a fumigar Y aparte Cometí otro error Fumigo De arriba Para abajo Y escuché en internet Y así ¿Qué tienes que fumigar De abajo Para arriba? Porque lo que hacen Los mosquitos Es durante el día Cuando el sol está Todo lo que da No se ponen No se ponen Arriba de las hojas Es algo súper lógico Que nunca se me ocurra Se ponen abajo De las hojas Para que el sol no las mate Los mate Entonces Si todo sale bien Además con este nuevo insecticida Vamos a poder acabar con ellos Pero me voy a poner A investigar Otra vez Me voy a meter a la página Para decirles Cuál era la diferencia Porque No le estoy diciendo Absolutamente nada Ok Creo que ya lo entendí A ver Ahí les va Es que esto fue lo que yo leí Diacinol 25 Es un insecticida Fosforado No tengo idea Que es eso Lo buscas en internet Y te habla de las intoxicaciones Por insecticidas Fosforados Pero nunca te dice Que es lo que hace Que actúa por contacto O ingestión O sea Que lo toque O se lo coma El bicho Es un concentrado Emulsionable Se lo huye en agua Y se aplica De forma de expersión Que es como yo lo aplico Se recomienda para Control de plagas En casa, habitaciones Urbano, comercial Industrial Y áreas verdes Ese es el que acabamos de comprar O sea Lo que hace es matar al animal ¿No? Mientras que el vapodell Que es el que usé hace rato Bueno, hace rato Más unos meses Un insecticida Órgano fosforado Que esto Tengo la menor idea Que es Si lo buscas Sale como la composición química Como afecta a los seres humanos A los mamíferos Pero no sale como Mata a los insectos Altamente volátil Lo convierte en un producto De desalojo Y derribe Actúa por contacto O sea Lo echamos adentro de la casa Pues técnicamente no debe volar tan fácilmente Y se dispersaría en el ambiente Y solamente funciona por contacto El otro por ingesta O contacto O ingestión O no sé cómo se llama O sea que se lo comen O que lo toquen Todo esto lo estoy leyendo Todo esto lo estoy leyendo de la página Del insecticida Y vean aquí dice La pareja perfecta para combatir Plagas urbanas Y dejar que se evapodel Y diacinol Estos dos son los que yo Ahorita ya tengo Tengo Este ya lo tenía Este fue el que compramos Por eso les decía que Como que algo decía Que se tenía que usar Conjuntamente Pero más bien Uno lo usas en toda la casa Uno lo usas afuera Y vean esto Altodianos Aquí están Los órganos fosforados Si te empiezas a leer Y de repente No sé ni qué estás leyendo Estas cosas con símbolos Están con la composición química Órganos fosforados Y amidas Que si Te entiendes Absolutamente nada Pero en ningún lado te dice O sea Esto Los órganos fosforados Atacan de tal manera Al mosquito O a cualquier insecto Y los fosforados Atacan de tal manera Al insecto Pero bueno Les sigue comentando El trenos En resumen Fosforados Sirven para Ya no sé para qué sirve Los órganos fosforados Sirven para Desalojo O sea para uso interior Y los fosforados Sirven para Uso en el exterior O sea Para jardines Y así Vamos a ver Que tal funcionan Los van a tener al tanto Suscríbanse Para que estén al tanto De esto Y pues Hasta aquí llega el video Aquí lo vamos a dejar Allá abajo están las redes sociales Blogs de Asunas 4-5-7-8-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9 Para que el video sigue en el anterior Y este sí Unos dos mañanas En un día más de vida O un día más de vlogs Se te arrepiento Nos vemos Acompañado De un Deliciosísimo Pán de muerto No sé por qué no hay Porque tú puedes hacer todo el año No hay como que un ingrediente Que solo es De Estos épocas O saben que es algo Peor de todo esto Que ya se sabe No hay donde ponerlo Te lo vas a ver Quejar ahí Y wey Casi le pegó a este coche Ay Casi le pegó a este coche